En muchas ocasiones tenemos esta duda y de verdad me la han preguntado en todas las redes sociales y es con el caso del verbo haber. ¿Cuándo se usa hubo? ¿Cuándo se usa hubieron? ¿Cuándo se usa habían? ¿Por qué se dice que está mal dicho hubieron? ¿O por qué se dice que está mal dicho habían? Yo les tengo aquí la explicación completa y cuándo se debe usar el verbo haber. ¡Bienvenidos! ¿Cuándo se usa hubo? En este caso el verbo auxiliar es hemos y llegado del verbo llegar este sería el verbo principal. Como si dijéramos llegamos temprano. Pero si quiero usarlo con el auxiliar decimos hemos llegado temprano. Este es el caso del verbo auxiliar que ahorita voy a explicar toda la conjugación. Bueno, cuando hablamos del verbo haber como verbo principal estamos hablando de que algo ocurre o que algo existe. Y cuando lo usamos como verbo principal lo debemos usar en singular en tercera persona. Por ejemplo, hay. Nosotros decimos hay, así sea uno, dos, tres, cuatro o un millón. Hay cuatro manzanas en la nevera. Pensemos en esa misma existencia, pero ya no hay. Antes Había. Y aquí es donde yo les digo que no debemos escribir ni decir habían. No vamos a poner la N que significaría plural. No la vamos a poner. Decimos había uno, dos, tres, cuatro o un millón. Había cuatro manzanas. Porque lo que está ocurriendo es un hecho. Algo está sucediendo. Es un suceso, es un hecho. Un solo hecho. Había cuatro manzanas. ¿Qué pasó? Que había cuatro manzanas. ¿Listo? Si voy a decir que antes existían esas cuatro manzanas, no voy a decir que hubieron. Voy a decir hubo cuatro. No voy a decir hubieron, porque en el verbo haber como principal se conjuga de forma impersonal en singular. No importa la cantidad. No importa la cantidad. Hay un millón de pesos. Había un millón de pesos. Hubo un millón de pesos. Había, hay dos accidentes. Había dos accidentes. Hubo dos accidentes. No vamos a poner aquí plurales, porque aquí lo que estamos hablando es del hecho. Entendido esto, estamos hablando que como verbo principal no funciona en todos los casos, porque en la primera persona yo no voy a decir yo hay, yo he y me falta el resto. Por eso para el resto de la conjugación funciona como verbo auxiliar. En este caso es principal, es un verbo transitivo que requiere del resto de la información. Hay, que hay. Había, que había. Y cuando yo digo la palabra hay, es porque algo existe. No importa la cantidad. Vamos a mirar la conjugación completa del verbo haber cuando funciona como auxiliar, porque ahí sí tiene toda la conjugación. Recordemos que para conjugar el verbo haber como auxiliar, es decir, acompañando a uno principal, es porque el principal está en participio. Normalmente terminan en ado, edo, algunos terminan en cho, to. Por ejemplo, he comido, terminan ido, he trabajado, terminan ado, he hecho, terminan cho, he puesto, terminan to. Digamos que estos son como generalidades. El verbo en participio más el verbo auxiliar y así es como se forma un solo verbo, digamos acá. ¿Cómo quedaría en el presente? Yo he. Vamos a hacer un ejercicio. Para poder entender el verbo haber, en este caso que lo vamos a usar como auxiliar, voy a ponerles un verbo principal aquí para entenderlo. Verbo principal, trabajar. Yo he trabajado en el presente. Tú has trabajado con h y s, porque con h y z es del verbo hacer en el imperativo. Haz la tarea, haz tu trabajo, como la orden. Tú has trabajado. En el caso del voceo, vos has trabajado. Tú has trabajado, vos has trabajado. Él, ella o usted ha trabajado. Él ha trabajado, ella ha trabajado, usted ha trabajado. Nosotros o nosotras hemos trabajado. Vosotros o vosotras habéis trabajado. Ellos o ellas o ustedes han trabajado. En el caso del pretérito o pasado del verbo haber, ¿qué? En realidad, en muchas regiones no se utiliza, pero existe. Queda de la siguiente forma. Yo hube trabajado. Como decir, yo trabajé. Yo hube trabajado. Tú hubiste trabajado. Tú o vos hubiste trabajado. Como tú trabajaste. Él o ella o usted hubo trabajado. Él hubo trabajado. Como él trabajó. Ya trabajó. Él hubo trabajado. Nosotros o nosotras hubimos trabajado. O sea, trabajamos. Hace poco trabajamos. Hubimos trabajado. Vosotros o vosotras hubisteis trabajado. Ellos, ellas o ustedes hubieron trabajado. Y aquí es donde sí se usa correctamente el hubieron. No para decir hubieron tres, hubieron cuatro, hubieron personas. Como lo vimos al inicio. No, el hubieron es correcto solo si lo acompañamos de un verbo en participio. Ellos hubieron trabajado toda la tarde. O sea, ellos trabajaron toda la tarde. En el caso del futuro, que es un poco raro. Para mí es un poco rara esta conjugación, la verdad. Queda de la siguiente forma. Yo habré trabajado. Tú o vos en el boceo habrás trabajado. Él, ella o usted habrá trabajado. Nosotros o nosotras habremos trabajado. Vosotros o vosotras habréis trabajado. Ellos, ellas o ustedes habrán trabajado. Copretérito. En el copretérito, la palabra es había, que la vimos al inicio, pero ojo. Para conjugarlo, vamos a ver que tiene el verbo principal al lado. Yo había trabajado. Yo había trabajado. Ya no. Yo había trabajado en esa empresa. Tú habías trabajado lo mismo que vos para el boceo. Vos habías trabajado. Él, ella o usted había trabajado. Había trabajado. Acompañado del verbo principal. Nosotros o nosotras habíamos trabajado. Vosotros o vosotras habíais trabajado. Pero ojo con la que viene. Ellos, ellas o ustedes habían trabajado. Vimos el habían al inicio cuando funciona como principal. Que no vamos a utilizar el habían con n para la cantidad. No. Usamos habían con n al final, acompañando a un verbo principal. Habían trabajado. Vamos con el pospretérito. Que el pospretérito recordemos que es la posibilidad, la duda de que algo ocurra. Por ejemplo, yo haría ejercicio todos los días. Si me levantara temprano. Yo lo haría. Yo lo haría así. ¿Cómo queda con el verbo haber? Yo habría trabajado. Yo habría trabajado en esa empresa, pero me quedaba muy lejos. Tú, o en el caso de vos para el boceo, habrías trabajado. Tú habrías trabajado en esa empresa o vos habrías trabajado en esa empresa. Él, ella o usted habría trabajado. Ella habría trabajado en esa empresa si lo que quiera. Es una condición. Nosotros o nosotras habríamos trabajado. Vosotros o vosotras habríais trabajado. Ellos, ustedes o ellas habrían trabajado. Ojo que eso puede confundir esta palabra habría con el verbo abrir. En español tenemos habría del verbo abrir sin h en el pospretérito. Yo abría la puerta. En el copretérito, perdón. Yo abría la puerta. Pero habría con h es el pospretérito de haber. Yo habría trabajado. Ojo con el verbo abrir, miras pues. Vámonos con el subjuntivo del verbo haber y recordemos que una técnica que yo tengo para encontrar el subjuntivo para utilizarlo es poner antes ojalá que o simplemente la palabra que. Ojalá que, empecemos con la primera persona. Yo haya trabajado. Ojalá que tú o vos hayas trabajado. Ojalá que él, ella o usted haya trabajado. Haya con ye. Haya. Ojalá que nosotros, nosotras hayamos trabajado. O que hayamos trabajado en esa empresa no quiere decir que seamos las dueñas. Es decir, con la palabra que antes también es subjuntivo. Vosotros y vosotras hayáis trabajado. Ojalá que hayáis trabajado. Ellos, ellas o ustedes hayan trabajado. Ojalá que ustedes hayan trabajado. Que hayan trabajado allá. ¿Listo? Ese es el subjuntivo. Vamos con el gerundio. Recordemos que el gerundio son los verbos terminados en ando, endo. ¿Cómo queda con el verbo haber? Habiendo. Habiendo terminado la tarea, el niño se puso a jugar. Habiendo trabajado todo el día, se puso a descansar. Entonces, también funciona como verbo auxiliar acompañando a otro verbo principal. A continuación, les dejo una tabla completa de la conjugación del verbo haber. Espero haber sido muy clara. Déjenme en los comentarios si tienen dudas sobre este verbo y se los resuelvo en otro video o en las historias de Instagram. Nos vemos en una próxima lección.